Hola, buenas, hoy día 26 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está Madame Nassar y es que se encuentra justo en este sitio de aquí justo aquí, donde casi siempre, últimamente, se va a encontrar dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao